¿Qué patente de defensor ahora te dio? No, no. Decime una cosa, ¿están presos por pobres o están presos por delincuentes? A ver, están presos... Por delincuentes. Están presos por... Yo creo en la justicia de mi país. Bueno, vos sí, está perfecto. Están presos por delincuentes, no por pobres. Vos tenés todo el derecho del mundo a creer en la justicia de este país, de Estados Unidos o de Tanzania. Esta historia de la asociación de la pobreza delincuente tampoco la creerá. El hecho de que tu alocución no te marca que tenga la verdad absoluta... Están presos por delincuentes. Bueno, vos... Dicen, vos vivís en una sociedad... Andá buscá la moto Rivera. La sociedad que vos vivís es una sociedad... Pero para que esta desconfianza no sé cómo llegaste a donde llegaste en tu vida. Porque te podían haber cagado en cualquier momento. Si desconfías de todo... Pero está el fiscal acá, oiga. Vivís en una sociedad de gente corrupta, no me vengas con cosas raras. No, yo no hago demagogia. Yo no hago demagogia. Parece que vos vivieras en el paraíso... Yo no vivo en el paraíso. Pero esta es la sociedad que me toca vivir y yo no soy el caballero justiciero. Que querés ser vos para vender una imagen como corresponde. No, pero tampoco sos blanca... Dejate de jorobar. Tampoco sos blancañeve y lo siente nanito. Yo no soy blancañeve y lo siente nanito. Mirá que vos tenés tu tránsito por esta vida. Yo tengo mucho tránsito. Pero ¿sabés qué? Donde yo pongo el culo hay muchos que no ponen ni la cara. Bueno, vos ponés culo... Así que no me jodas. Pero para, para, para. Así que no me vengas a jorobar con que sos el caballero de la justicia. Pac-Man conmigo no. Pero ¿y vos qué? Para, para. Para, para. Para, para. No soy blancañeve ni los siente nanito. Pero por favor. Me gusta para otra cosa blancañeve y los siente nanito. Me estás hablando. Pero para, Julio Sudo. Yo te estoy hablando, sí. Pero por favor. ¿Y qué? ¿Y por qué yo no te puedo hablar ahora? Pero ¿por qué yo no te puedo hablar ahora? ¿Por qué yo no te puedo hablar ahora?